de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Adelante, señor senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, efectivamente la iniciativa que sometemos a consideración de esta Asamblea tiene por objeto adicionar la fracción vigésimo séptima al artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de que las entidades puedan legislar en materia de estacionamientos y aprovechar dichos espacios para la generación de energía solar mediante el uso de paneles solares. Hoy las grandes ciudades, las ciudades globales, se están enfrentando problemas de sustentabilidad. En general, el mundo tiene una afectación grave por el cambio climático. Y nosotros tenemos que contribuir desde el espacio legislativo para encontrar vías de sustentabilidad. Encontramos que la construcción de los estacionamientos representa en muchos de los casos hasta el 40 por ciento del costo total de una inversión. Por eso aprovechar estos espacios se vuelve vital para generar energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos, los cuales generan este tipo de energía que es inagotable, y por supuesto que contribuye a ese desarrollo sostenible. México cuenta además con condiciones óptimas para la instalación de sistemas de paneles solares debido a la radiación en su superficie. De hecho, somos uno de los cinco países más privilegiados a nivel mundial respecto de la radiación solar, con una irradiación media anual de 6.36 kilohertz por día. A pesar de ello, el 59.4 por ciento de la energía producida en México fue de ciclo combinado, es decir, que usa como fuente el gas natural, 8.6 por ciento fue generada con hidroeléctrica, 7.2 por ciento mediante quema de combustibles fósiles como carbón o derivados, mientras que el 7.7 por ciento fue energía eólica y el 5.7 por ciento energía solar. Por eso es que insistimos en la necesidad de aprovechar estas experiencias. Esta iniciativa tiene como referente, y si lo tomamos a nivel internacional, el caso de Francia, donde el mes pasado el Senado de aquel país aprobó una legislación que requiere y vuelve obligatorio que todos los estacionamientos de Francia estén cubiertos con paneles de energía solar. Se prevé generar tanta energía como 10 reactores nucleares. Otro caso es el de España, donde también se han aprobado medidas para promover la instalación y, por supuesto, volver también obligatorio en ciertos espacios la utilización de este tipo de instrumentación fotovoltaica para edificios públicos y para estacionamientos. En México también ya lo vemos en diversos espacios. Uno de los casos, el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio, otro más en Cancún y en Acapulco, Guerrero. Por ello, estamos convencidos que modificar esta ley y, por supuesto, fomentar que las entidades promuevan la instalación, no sólo en los estacionamientos, sino en las plazas, centros comerciales, este tipo de instrumentación fotovoltaica traerá como consecuencia un beneficio para el país. A todos nos urge aportar para el cambio climático. Por ello, la iniciativa involucra a los gobiernos locales, dado que ahí hay una parte fundamental para esta lucha y para esta tarea. Hagamos pues que con esta iniciativa se vuelva mucho más fácil el tránsito hacia la utilización de la energía renovable. Hay que actuar ya, hay que actuar ahora. Muchas gracias, presidente Escuanto. Muchas gracias, señor senador Mancer Espinosa. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Cámara de Senadores. Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Imelda Pérez Segura.